voy a utilizar para este proyecto ángel para quienes no lo conocen es un material de 4 milímetros con un ganchillo de 5 milímetros vamos a tejer cadenas en par tanto como tú necesites 1 2 1 2 vamos a ir tejiendo 2 4 6 8 10 12 14 y así hasta obtener el contorno o el diámetro de nuestra cabeza con 56 cadenas voy a quedarme vamos a pasar las cadenas y a unirlas en la primera cadena con un punto deslizado pero hay que fijarnos que no nos vayan a quedar torcida a las cadenas cierro con un punto deslizado subo dos cadenas paso al siguiente a la siguiente cadena punto alto siguiente cadena punto alto siguiente punto alto y así hasta finalizar toda esta primera vuelta último punto punto alto y cierro por debajo de las dos cadenas con punto deslizado dos cadenas paso al siguiente punto y lo tomo por la parte de abajo siguiente punto por arriba punto relieve por abajo punto alto en relieve punto alto por abajo punto alto en relieve punto alto por abajo punto alto así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta un punto en relieve uno por abajo punto alto uno en relieve el que sigue por abajo y estas dos cadenas por la parte de abajo cierro con un punto deslizado dos cadenas y vuelvo a repetir como se vayan presentando los puntos este punto está por la parte de abajo aquí se alcanza a ver que está en relieve y lo tejo por abajo siguiente punto está por arriba y lo tejo en relieve siguiente por abajo punto alto siguiente por arriba punto alto así como tejí esta segunda vuelta voy a tejer esta que estoy haciendo que es la tercera vuelta y así nos va a quedar para tejer esta siguiente vuelta voy a tomar el segundo o la segunda cadena subo una cadena 2 y en este mismo espacio o en esta siguiente cadena paso una sin tejer y en la que sigue tejo el punto en este mismo espacio un punto siguiente cadena tomando solo la mitad un punto llevo 4, 5 y por último 6 2, 4, 6 puntos cierro y en este espacio que se forma tejo un punto siguiente un punto aquí sobre el punto que nos queda este que queda aquí sobre la cadena que tejimos el punto anterior o el último punto y las siguientes dos cadenas la mitad de la cadena 2 cierro todos los puntos los aseguro y en este espacio vuelvo a empezar un punto siguiente siguiente un punto un punto sobre este punto que se tejió siguiente y por último cierro todos los puntos los aseguro y en este que queda en el centro comienzo de nuevo uno aquí sobre el último punto un punto un punto sobre el punto tejido punto mitad de la cadena 1 2 y cierro y vuelvo a repetir hasta finalizar toda esta vuelta tienen que ser 6 puntos lo que nos deben de quedar 2, 4, 6 y cierro y al final así tenemos en esta parte y nos quedan estos 2 puntos 1 2 completamos los 6 y cierro paso aquí en la segunda cadena y hago la unión primero cierro aquí cierro ahora sí 1 2 punto deslizado 2 cadenas paso aquí al centro paso aquí al centro solo donde están los círculos y tejo medio punto ahí mismo medio punto este espacio no lo tejo solo donde quedan los centros de las estrellas medio punto medio punto son 2 medios puntos por cada estrella o por cada espacio de cada estrella hasta el final al finalizar la vuelta vuelvo a unir donde están estas 2 cadenas 1 2 con un punto deslizado 2 cadenas paso un punto sin tejer en el que sigue vuelvo a tomar el punto siguiente tomo el punto aquí en este espacio punto llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así nos van a quedar esos 6 puntos y vuelvo a cerrar y repito 1 sobre el punto 2 donde tejimos el último punto 3 4 siguiente 5 ya tengo 6 puntos con el que comencé más 5 que tejido y cierro 5 vuelvo a repetir 1 sobre el punto 2 donde tejimos el último punto 3 siguiente 4 y por último 5 y así hasta finalizar toda esta vuelta aquí ya para finalizar aquí ya para finalizar tengo 4 puntos y quedan estos 2 5 6 cierro hago la unión en la segunda cadena 1 2 2 2 cadenas y vuelvo a repetir aquí donde tengo las los círculos de las estrellas 2 puntos o 2 medios puntos en este caso 1 2 siguiente solo sobre el centro de la estrella 1 2 2 y así vamos a ir tejiendo hasta obtener lo ancho que necesitamos te muestro tengo 1 2 3 4 5 hileras de motivos hasta aquí voy a dejarlo para una talla de 6 años de 6 de 5 a 7 años aproximadamente subo 2 cadenas y tengo la fila o la vuelta de los medios puntos este siguiente punto lo voy a tejer por abajo en punto alto siguiente en relieve en punto alto siguiente por abajo punto alto siguiente por arriba punto alto punto alto y vamos a ir tejiendo para que nos quede este elástico así como nos quedó al principio punto alto sobre el medio punto tejido por la parte de abajo punto alto en relieve esto voy a hacerlo la misma cantidad de veces que le dejamos en la parte de abajo si en la parte de abajo le dejamos tres vueltas vamos a tejer igual después de esta vuelta recordarán como se teje el principio y ya regreso para mostrarte cómo ha quedado te muestro así es como queda ya el cuello he tejido solo cadena para poner el cordón que va a quedar en la parte de arriba la podemos poner en la primera hilera de preferencia vamos a ponerla pasando dos puntos paso dos puntos paso dos puntos dos puntos y hacia abajo y ahora sí así es como va a ir quedando para que podamos utilizar este cuello como gorro como gorro como gorro coletero o como cuello tres en uno espero que esta idea sea de tu agrado ya he colocado aquí el cordón así es como ha quedado para cerrar pero voy a mostrarte como luce así es como luce este cuello y este es otra opción con la que puede lucir y que te parece esta idea yo con esto me despido como siempre espero que haya sido de tu agrado si te gusto apóyame compartiendo en redes sociales te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho activar la campanita de notificaciones y te agradeceré que me apoyes con una manita arriba si te ha gustado este vídeo o una manita abajo si no te ha gustado también déjame tu comentario de que te parece este tutorial nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo 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 vídeo